pero bien bien estúpido no sé por qué lo hicieron así en la machine con de todos los aviones también y en mala tú tienes que apuntarle a una milla delante al avión para poder pegarle aunque voy a cerquita no así vamos de cerca sí pero que no no como no realístico a ver ahora los buenos son los no sé espérame déjame matar a él muerto a mí muerto como fue paso hecho y me dieron no sé a quién tengo detrás está bien no lo tienes era un efecto sí sí ahí está detrás de mí el 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 f-15 está ahí ah casi lo mato a gripe me mató el f-15 me mató el que termine en 14 el que termine en 14 el gripe nomás nomás al que toparle el gripe está casi muerto ok si no pero que ya ya le han dado mucho mucho golpe ya eso voy a traer de bulerín ya lo mate tengo el typhoon conmigo lo estoy cayendo a traer yo ahí hay demasiada gente atravesó un error demasiadas llegaron ya lo mate No, yo ando atrás del F-15. Ay, casi lo mato el perro. Los especiales son los que están abajo, ¿los misiles o los de arriba? Los de abajo, los de abajo. Y ahora estoy tirando a uno que anda atrás de ti, ¿no? El que anda atrás de mí es el F-15-C, el Bulletin. Ese es el que anda atrás de mí. Voy a volar para las nubes, reto para que... Tengo el Typhoon. Me explotaron, me mató, me mató. Es hijo de puta, es el único que me ha matado dos veces. Nada más le voy a tirar a ese pendejo ese. ¿A quién? Al 14. Yo siempre digo las últimas dos letras o... Porque así es más fácil. Lo maté. Pero los especiales de este no más que están abajo. ¿Los especiales qué, Azteca? No te escucho. No más tiran de lejos, ¿no? No... Ya, lo necesito ayuda con el F-15. Ya. Ya, el F-15. Tienen mis hilazos, hija, güeyes. Ahí, güeyes. ¡Tienes y salidas! 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 es hijo de puta diablo ese cabrón loco cárganle a 13 tipo el 14 que termine en 14 nada más por él están ganando ya lo mate mi hijo de puta ese van ganando por dos muertes por una por una maten a alguien ahí le pegué uno no ahí ganamos creo vientos 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 ahí ganamos pero esa arma especial es el más tiro de lejos la que yo estoy usando no la mía la que puse yo no es un misil el tuyo es un misil mira ahí mate yo 11 lo que pasa que es lo bueno de esos misiles que cuando si el avión no va muy rápido y está doblando el misil es mejor pero tiene que ser de lejos no no va a Efesios no es un virus que no va a ser lo bueno de esos minutos o no es un médico que si yo soy yo no es una sí misma y no es una sí misma pero sí te据e de mi filho